El presidente Guillermo Lazo cumple su segundo día en funciones y en el Palacio de Gobierno hay un intenso movimiento. Hola, Denise. ¿Qué tal, Tania? Amigos, buenas tardes. El primer mandatario mantuvo reuniones con delegaciones internacionales y participó en varias actividades. Hacemos contacto con Francisco Garcés, quien está en Carondelet. Francisco, ¿cuál ha sido la agenda presidencial? Cuéntanos. Hola, Denise. Amigos, sí, lo has dicho tú en la presentación, intenso movimiento se ha observado al interior de Carondelet. Pero para presentar esto no podemos sino también mostrar lo que ha sido el exterior, lo que son las afueras de Carondelet. En este caso, la Plaza de la Independencia, que es en donde nos ubicamos en este momento, porque desde hace meses no habíamos visto este panorama. Un intenso movimiento comercial, turístico y de las personas que ahora circulan libremente por esta plaza, que durante meses incluso estuvo cerrada al público en general. Se han retirado las vallas que cercaban dos cuadras alrededor del Palacio de Carondelet y ahora el ambiente por lo pronto es de tranquilidad y de absoluta normalidad aquí a las afueras del Palacio. No así al interior, donde la seguridad se mantiene, por supuesto no hay acceso a la prensa ni tampoco acceso a personas que no estén autorizadas. Pero pese a ello, atestiguamos la agenda del presidente de la República en su segundo día de gestión y les preparamos un reporte que vemos a continuación. La primera actividad de este martes del presidente Guillermo Lazo fue encabezar una reunión bilateral con la delegación estadounidense, encabezada por la embajadora de ese país en la ONU, Linda Thomas Greenfield. Yo creo que todos conocemos las tradicionales buenas relaciones que tiene Ecuador con Estados Unidos y en nuestro gobierno tenemos el claro propósito de fortalecer aún más esas buenas relaciones con los Estados Unidos. Aunque la cita fue reservada, la representante estadounidense aclaró varios de los puntos que se abordaron. Se han tratado temas relacionados a las vacunas, aspectos que interesan a nuestros dos países. También estamos muy agradecidos y reconocemos la importancia del presidente en temas de democracia y de derechos. La reunión fue en el salón de gabinete en Carondelet y en ella participaron también varios de los ministros y funcionarios de las áreas de salud del Frente Económico y de Seguridad. Después de la cita, la embajadora del Ecuador en Estados Unidos, Yvonne Baki, se mostró satisfecha de los resultados. Es un mensaje del Ecuador hacia el mundo que la democracia sí funciona y que se haya hecho de una forma transparente, con una transición excelente. Y ese mensaje lo ha recibido Estados Unidos muy bien. Están muy contentos de apoyar al Ecuador a mostrar que ellos ayudan a los países que creen en la democracia y en la libertad de expresión y en todo lo que ustedes están haciendo. Y verdaderamente fue una reunión muy positiva, positiva en el sentido que se habló de los temas pragmáticos. El presidente Guillermo Lazo dijo, yo quiero que nos apoyen al Ecuador. El tema de salud es lo principal, queremos las vacunas. La colaboración de Estados Unidos en el proceso de vacunación contra el COVID-19 es uno de los objetivos urgentes del nuevo gobierno. Y la agenda dentro de Carondelet continúa. El presidente Guillermo Lazo sigue encabezando varias reuniones y como lo hemos escuchado, la prioridad es el tema de salud. Aquí se están definiendo los próximos y urgentes pasos que se darán en el tema de vacunación contra el COVID-19. Y eso se informará oficialmente en las próximas horas. Es de información desde la Presidencia de la República. Tania, tú desde Guayaquil sigues con más noticias. Buenas tardes.